Se llama Sorbeto, Sorbeto de Champagnes Mirándote desde lejos, ella no puede estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por eso es mi amor que llevo dentro Ay, mira mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, mira mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Eres sorbeto de Champagnes, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Yo estoy mirándote desde lejos, ella no puede estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por eso es mi amor que llevo dentro Ay, mira mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, mira mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Con el sorbeto de Champagnes, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Con el sorbeto de Champagnes, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad